Gracias. Verifiquemos que los celulares estén apagados, que no haya ninguna interrupción durante la actividad, que estemos los más libres y disponibles posibles. Muy bien. Pues todo esto que estamos viendo tiene que ver con las enseñanzas del rayo rosa del amor divino. Bueno, el Arcángel Chamuel, como hemos visto, nos ayuda a trabajar este amor perfecto dentro de nosotros, que podamos vivir de un modo superior, que podamos desarrollar esta adoración. Y vamos a ver al respecto de la gratitud, que es tan interesante esto. La gratitud trabaja de un modo exponencial y trabaja en un llamado interés compuesto. ¿Ustedes saben cómo trabaja el interés compuesto? Es muy sencillito, ¿verdad? El interés compuesto es que tú tienes un fondo, un ahorro, qué sé yo. Y entonces, ese ahorro lo pones en un fondo de inversión. Y entonces te da cada mes o año, dependiendo, te da un porcentaje extra. Supongamos, te da un 5%. Entonces, si tú le metes 100 dólares, luego el término del periodo te da 105. Y el gran asunto es que después toma esos 105 y sobre esos 105 saca el nuevo interés, que es 112, 111. Ya no son 5, sino van aumentando. Y entonces, si tú sigues dejando esa inversión allí, sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, multiplicándose. El asunto de la gratitud es que cuando una persona expresa gratitud por algo, genera un interés sobre eso. Y ese interés, cada vez que esa persona lo agradece, se va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Si tú agradeces que tienes una casa, así tengas una habitación donde vivas, luego, ¿qué es lo que va a pasar? Esa casa, digámoslo así, o esa conciencia de habitar en un sitio, se va a incrementar. Y entonces, va a crecer eso dentro de ti y a lo mejor se te va a dar tu habitación y una sala de estar. Si tú sigues agradeciendo, gracias Padre, que tengo una casa, un techo que me cuida porque estoy aquí, de hacer esa habitación y sala de estar, ya, baño y medio. De estar en, sigues agradeciendo, gracias Padre, porque tengo esta casa, este tesoro, este hogar, y lo cuidas, ¿verdad? Lo barras, lo trapeas, lo mantienes lo más lindo posible. La vida te va a dar ya dos habitaciones y tus dos baños completos, ¿verdad? Y la cocineta que todavía ahí deberías de tener. Pero si tú sigues y sigues y sigues, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, la vida te va ensanchando el caudal. Y luego, eso no tiene vuelta atrás, a menos que empieces a reclamar, como le hace la gente. Y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy tan bueno? Si yo soy una persona tan linda, amable, guapa, bella, sexy, sensual, ¿por qué me pasan estas cosas? El reclamo es lo contrario al agradecimiento. Es como pedir un préstamo a intereses altísimos y estar debiendo, estar debiendo, estar debiendo. Ustedes se acuerdan la parábola de los talentos, donde diría que al que no tiene, se le quitará lo poquito que tiene. Y al que tiene, se le va a dar, y se le va a dar más, 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 más. En realidad, la conciencia es donde radica si una persona tiene o no tiene. Si una persona tiene amor, esa persona va a estar agradecido por todo. Entonces, el truco, ¿verdad? El truco es ser agradecido. Dicen, dice un dicho, ¿verdad? El que es agradecido, es bien recibido. Y ese truco no les va a fallar. Todos tenemos una tía que siempre nos ve como si nos estuviéramos muriendo de hambre. Entonces, llegas con la tía, mijo, ya comiste, ya desayunaste, te hago unos chilaquiles, tengo allí pozole que sobró, te caliento. Tía, estoy muy bien, ahí tienes, ya te serví, ya. Y tú, bueno, tía, ya le entras. Y esa tía, pues te quiere ver bien siempre, ¿verdad? Bien comido y demás. Y tú le agradeces a esa tía, gracias, tía, por darme de comer. Olvídate. A la próxima que vayas, un banquete. Y si tú sigues agradeciendo, postre. Y si tú sigues agradeciendo, te va a mandar lonche, para llevar. Y si tú sigues agradeciendo, ¿por qué? Porque el que agradece ensancha el caudal de bien y demás que viene a su vida. El que agradece es así. Uno no se imagina, pero uno debe estar agradecido por todo. Y en este caso, la adoración es agradecerle a Dios. Gracias a Dios, que por mi familia. ¿Y qué te va a dar Dios? Una familia más linda. Gracias a Dios por mi trabajo. Aunque no tengas, Dios te va a poner en el trabajo que se va acomodando para ti. Gracias, Padre, por mi salud. Y si tú te duele la pierna izquierda, pero agradeces porque la pierna derecha la traes buena. Gracias, Padre, por mi pierna derecha que funciona de maravilla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por interés. Se te va a pasar la bendición a tu otra parte. ¿Qué es lo que hacemos? Nos quejamos muchísimo cuando nos duele algo. Pero no agradecemos cuando tenemos todo bien. Entonces, una de las claves es la gratitud. Se vuelve como magia, pues. Para romper las apariencias humanas y expandir la luz del mundo. Una persona que sea medio tosca. Gracias, Padre, por la bondad en esa persona. Y tú la visualizas a esa persona feliz y demás. ¿Traes hambre? Gracias, Padre, que ya comí. Ocupas hacer un viaje. Gracias, Padre, que ya fuimos y ya regresamos. Entonces, te pones en esa actitud. Y se te va expandiendo, expandiendo, expandiendo y multiplicando ese bien en tu vida. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, todo gran ser humano ha sido sustentado por el rayo rosa del amor del Señor Chamuel. Los grandes santos. Díganme un grande santo, un gran santo. Bueno, pues, el santo, el santo, el luchador, no sé si lo conocen. El santo, Blue Demon, ¿verdad? Un gran luchador. San Francisco de Asís. Todos han tenido amor en su corazón. Los grandes patriotas. Hasta aparecen en los billetes, ¿verdad? De tan buenos que fueron. Benjamin Franklin, ¿verdad? De que se ocupa el billete más alto acá en Estados Unidos. ¿Saben quién fue Benjamin Franklin? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Fue el presidente de los Estados Unidos y fue el que pasó a liberar a los esclavos. ¿Sabían? Él es muy interesante porque fue, él trabajó en una imprenta. Y, este, y él escribía un periódico, lo imprimía y lo vendía. Y, este, aparte que es pensador, patriota, ayudó a todos los sistemas de independencia y demás. ¿Saben que él tiene una guía de cómo vivir? O sea, tiene como una guía práctica de cómo vivir. Y él tiene, y ve su agenda. Y dice, a las 5 de la mañana, levantarme y agradecer al, the most higher God, pone en su agenda. Entonces, tú ves su agenda, metafísica, su agenda es todo metafísica. ¿Qué hacer a cada hora? Y desde las 5 de la mañana hasta las 12 o 10 de la noche tiene ocupado qué hacer. Entonces, no, son grandes seres, por esa razón, ¿verdad? Eruditos, Albert Einstein. Eruditos, Albert Einstein, este, por más científico que fuera, él siempre dio noción de que había algo superior. De que había, este, dos formas de ver la vida, él decía. Una es no creer que existe nada. Y la otra es creer que todo es un milagro. Entonces, en una no va a pasar nada en tu vida, simplemente. En la otra te la vas a pasar extasiado. ¡Guau! ¡Qué milagro! Esto es un milagro estar aquí. Es un milagro estar escuchando esto. Es un milagro estar en esta actividad. Es un milagro estar en esta enseñanza. Es un milagro tomar agua. Que no se puede en la charla. Pero es un milagro, te lo acepto porque es un milagro para ti. Se hizo el milagro. Este, ver todo maravilloso. Ver todo como que hay un milagro ahí ocurriendo en tu vida. Es impresionante. Te cambia toda la actitud de la vida. Grandes humanitarios. Sin lugar a duda, Mahatma Gandhi. Este, grandes arquitectos. En México existe el, el, un arquitecto que se llama Pedro Ramírez Vázquez. Es el constructor del Estadio Azteca. Pero también es el constructor de la Basílica de Guadalupe. Entonces dices, qué interesante esos dos aspectos. Para construir la Basílica de Guadalupe, él se dejó apoyar por otro arquitecto, que era su estudiante en algún momento, pero que era un fray, un padre. Y entre los dos construyeron este sistema de la Basílica de Guadalupe, que es una de las, de las, de los templos, digámoslo así, más modernos que existen en la actualidad, arquitectónicamente, en diseño y demás. Y, este, tiene ese sentido justamente espiritual. Entonces, para construir tanto esas magnas obras, como otros, pues tuvo que ser una persona especial, especial, ¿me entienden? Con un sentido especial. Y eso es lo que hace el rayo rosa. Científicos, misioneros y maestros espirituales, el rayo rosa es importantísimo. Porque el amor lo mueve todo. El amor es lo que hace que todo funcione a nuestro alrededor. Diría Pablo de Tarso, ¿verdad? Sin amor, nada somos. Entonces, lo primero que hicieron estas personas es que reconocieron que hay algo superior. Un poder superior. Y, número dos, comenzaron a expresar gratitud a su fuente. El agradecimiento de decir gracias a la vida. Gracias, Padre, porque tengo zapatos. Gracias, Padre, por este calorcito que se siente. Gracias, Padre, por el aire que puedo respirar. Gracias, Padre, por los libros que puedo estudiar. Gracias, Padre, porque sé leer. Gracias, Padre, y te vives así. Un día, aquí en Estados Unidos se practica el Día de Acción de Gracias. Ese día es para estar todo el tiempo. Gracias, Padre, por el internet. Gracias, Padre, por el teléfono. Gracias, Padre, porque hay luz. Gracias, Padre, porque el servicio es continuo. Gracias, Padre, porque vivo en una ciudad con oportunidades. Gracias, Padre. Y te arrancas todo el día en agradecimiento. Un día para agradecer. ¿Saben quién lo instauró ese día? Abraham Lincoln. Él fue el que instauró que ese día fuera Día de Acción de Gracias. Como ustedes saben, por eso se les llaman los padres, ¿verdad?, de la nación y demás, porque eran seres que sabían algo, sabían metafísica, sabían la esencia de las cosas, y sabían qué actitudes podían ser lo más importante para el ser humano. Y gracias al Padre, pues, todo eso es reconocimiento a estas cuatro letras. Dios, ¿verdad?, la fuente de todo bien, el yo superior. Dios es la vida misma. Donde está Dios hay vida. Y cuando una persona empieza a agradecer la vida, está agradeciendo a Dios también allí. Dios dentro de nosotros, pues, tiene un nombre que es el yo soy. Entonces, hay un decreto que vamos a hacer al final de esta actividad, que es el Salmo 145, que tiene que ver que es el Salmo de alabanza y agradecimiento a Dios. Pero lo vamos a hacer al estilo metafísico, o sea, decretado. Hicimos una adaptación para que pudiera hacerse así, porque los Salmos son muy místicos y al mismo tiempo son muy figurativos. Tienes que saberlos descifrar para poderlos aplicar. Hay unos que no hay pierde, ¿verdad? Son sencillos, pero hay otros que tienen su elaboración. Entonces, en metafísica siempre hacemos decretos al yo soy. Y el salmista, en la mayoría de los casos, el rey David, lo que hacía es alabanza al Padre o al Altísimo, que es justamente esta presencia divina de la cual estamos hablando. Entonces, esta gratitud por Dios es un poder que abre las puertas con el prójimo. Ya les dije a mi tía o a su tía cuando vayan, gracias. A una persona que viva contigo, no sé con quién vivan, pero tú le debes decir, gracias por vivir conmigo. Esa persona le ha decidido, ¿para qué te picó? ¿Por qué? Porque, bueno, en esencia nadie tiene por qué vivir con nosotros. Eso es muy interesante. Nadie tiene por qué vivir con nosotros. No se crean tan buenos como para... Ellos me deberían de agradecer, yo vivir con... Al revés. Tú vas a ver las bendiciones que vienen cuando tú le agradeces a esa persona. Cosas que parecen que no son de agradecimiento. Pero eso te abre las puertas con todas las personas. Cuando una persona te traiga un virote de Jalisco, gracias por mi virote. Una telera de Ciudad de México, gracias por mi telera. Una pupusa de San Salvador, gracias por mi pupusa. Una arepa de Venezuela, gracias. ¿Qué me falta? Una tlayuda de Iztapalapa, gracias por la tlayuda. Me falta de... Las empanadas argentinas. Ya, ya, ¿verdad? Una torta de tamal de Ciudad de México. Gracias, padre, ¿verdad? Gracias por mi torta. Entonces, esta gratitud, ¿cómo la hacemos sincera? Para que funcione, tiene que ser sincera. No es una adulación, esto es muy importante que lo sepamos. Nosotros debemos, digámoslo así, que de verdad sentir ese feeling. Si no, se lo podemos pedir al Arcángel Chamuel. Decirle, amado Arcángel Chamuel, dame el sentimiento de gratitud por la vida. Dame el sentimiento de gratitud que yo ocupo. Podemos decirle, podemos decir, yo soy invocando. Yo soy invocando. El sentimiento de sincera gratitud. El sentimiento de sincera gratitud. Del Arcángel Chamuel. Del Arcángel Chamuel. Para que encienda mi corazón. Para que encienda mi corazón. Y yo expande el agradecimiento. Y yo expande el agradecimiento. A mi alrededor. A mi alrededor. Gracias, padre. Gracias, padre. Entonces, eso cosecha mayores esfuerzos del receptor del amoroso sentimiento así expresado. Se te va a dar más, 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 más. La gratitud es una llave mágica que puede ser utilizada ventajosamente para desarrollar el potencial divino de cada ser humano. Bueno, nosotros estamos aquí en Metafísica. Bueno, su servidor está aquí ventajosamente. ¿Por qué? Porque descubrió los beneficios de vivir metafísicamente y con eso tantas cosas lindas que uno está aquí por conveniencia. Entonces, porque ha visto cosas lindas y la técnica para verlas y expandirlas y demás, una de ellas es el agradecimiento, ¿verdad? Dice por acá, no confundamos la adulación que carece de sinceridad con la honesta gratitud. Agradece que tienes un trabajo. No adules a tu jefe para que te dé un ascenso. No te rías de sus chistes por quedar bien. A veces tienen chistes malísimos los jefes y todavía la gente se ríe de ellos. No. Gracias, padre, por mi puesto. Gracias, padre, por mi ascenso. Gracias, padre, por mi trabajo. Porque si tú quieres quedar bien con la personalidad, las personalidades humanas son de contentillo. Y un día le puedes caer bien y al otro día puedes no caerles bien. Y no pasa nada, pues. Pero a Dios siempre le va a caer bien un ser agradecido. Porque por ley todas las bendiciones van a estar regresando a tu vida. Hay que aprender a sentir gratitud por los que te sirven. La gratitud comienza a elevarse hacia la fuente que te ha dado la vida misma. Y esa gratitud se puede visualizar como un rayo rosa que se expande desde el corazón. Es muy sencillo trabajar esa gratitud. Podemos cerrar nuestros ojos un momentito y visualizar un rayo rosa que nos envuelve. Y ahora vamos a sentir, vamos a traer un sentimiento de gran ternura. El sentimiento de ternura. Piensen ustedes en lo más tierno, en lo más dulce, en lo más lindo. Y aniden eso dentro de su corazón. Y con ese sentimiento, en gran gozo, podemos decir, gracias Padre. Por mi vida y por la de los demás. Gracias Padre por poder agradecerte. Gracias Padre por poder agradecerte. Todo lo que me das. Todo lo que me das. Y verte en mi diario caminar. Y verte en mi diario caminar. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces así, la visualización ayuda a expandir ese sentimiento, ese feeling, pues, esas cualidades dentro de nuestra vida. Y aquí está, ¿verdad? La verdadera gratitud que emana a través de cualquier individuo es de color rosa. Se va expandiendo ese rayo rosa a nuestro alrededor. Y ahí es donde viene la adoración y la alabanza, ¿verdad? Produce un rosa más profundo y abre las puertas del cielo. Una persona que viva agradecida con Dios. Dios, 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 Dios. Se le va a abrir la puerta del cielo. La adoración práctica que hacemos en Metafísica se llama la llave de oro. Este es un texto que está recién llegado acá. La llave de oro es justamente el sistema de adoración metafísica por excelencia. Y es muy sencillo. Se llama llave de oro porque, ¿qué hace una llave? Abre puertas. Y en este caso, son las puertas de la conciencia divina o del cielo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa llave de oro? Elevar nuestra conciencia. Cada vez que tú ocupes trabajar una situación de tu vida, te vas a leer la llave de oro. Todo este trabajo, esta lectura es un folletito muy sencillita. Sencillito. Gracias. 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 Gracias.